¿Qué es Macri, como líder político, que viene de una experiencia y de una formación que está mucho más vinculada a la gestión privada que a la gestión pública? Eso no es un dato menor porque le da una percepción de los problemas y mecanismos de resolución de los problemas y de toma de decisiones que tienen características muy particulares que no pueden adaptarse ni transferirse automáticamente a las decisiones en la gestión pública donde el componente político es esencial. Fijate vos que una de las cuestiones que más ha generado conflictos internos dentro de la coalición gobernante es la discusión entre los que solamente pensaban que la cuestión era comunicacional y aquellos que decían, mirá, además de lo comunicacional o de la gestión, tenemos que generar las condiciones que hagan posible lo necesario. La política es la ciencia y el arte que permite hacer posible lo necesario. Cuando le falta este elemento es muy difícil lograr las condiciones para poder gestionar eficazmente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.